A nombre del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, reciban un cordial y afectuoso saludo. En la noche de hoy, tenemos el honor de dar la bienvenida a quienes participarán de manera activa en el XIV Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales, un evento que se ha modelado a través de un proceso colaborativo entre autoridades, entidades públicas y privadas, funcionarios metropolitanos y principalmente la ciudadanía de nuestra querida capital, que por cierto ha sido parte de la iniciativa Quito Digital. Para dar la bienvenida a cada uno de ustedes y a cada uno de ustedes que vienen desde diferentes ciudades y naciones del mundo, le invito al doctor Pablo Ponce, concejal metropolitano de Quito, quien participe en esta noche en representación de nuestro alcalde, el doctor Augusto Barrio Guardián. Señor concejal.